Hola, bienvenido. Soy Estef. En el vídeo anterior hablamos de la aplicación Google Drive, que es una de las aplicaciones a las que tenemos acceso cuando nos creamos una cuenta de correo electrónico en Gmail. Así como también hablamos de todas las utilidades que podemos darle a esta aplicación o por lo menos las principales utilidades que tiene. En este vídeo voy a hablar de las extensiones del navegador Chrome, que son así como otras aplicaciones que tiene este navegador, pero que no están tan a la vista de como las aplicaciones que utilizamos de forma convencional. Entonces, estas aplicaciones podemos encontrarlas en la parte superior derecha del navegador. Aquí es donde pone aplicaciones de Google, es donde vemos las que mencionamos en el vídeo anterior, las principales, pero más arriba pone personaliza y controla el Google Cloud. Aquí es donde podemos encontrar las extensiones. Buscamos la pestaña extensiones y le damos a visitar Chrome Web Store, que es la tienda de todas las aplicaciones que podemos descargar, que nos ofrece Google. Hoy voy a hablar en concreto de dos extensiones que podemos añadirle a nuestro navegador. Primero, las extensiones que añadimos a nuestro navegador se suelen anclar en la parte superior donde está el buscador y puede ser visible o simplemente lo podemos encontrar seleccionando este botón, que es el botón de extensiones. Y aquí están todas las extensiones que tenemos descargadas y pueden estar ancladas, como estos de aquí, que están seleccionados en azul, o no estarán ancladas, pero igualmente podemos acceder a ellas, como estas dos. Entonces, ¿cómo hacemos para añadir una extensión a nuestro navegador? La primera extensión que quiero hablarles es la del AdBlock, que es un blocador de anuncios que ya lo tengo aquí desbloqueado. Entonces, lo abrimos y el AdBlock, como su nombre indica y como pone aquí, es un bloqueador de anuncios que nos ayuda a que cuando navegamos por internet, cada vez que abrimos una pestaña nueva de alguna página, nos indica si la página es maliciosa o si no es muy segura. Y si es una página que no es segura, pero nos permite acceder, si hay anuncios, nos va bloqueando los anuncios maliciosos. Entonces, lo tengo ya instalado y voy a abrir una nueva pestaña, abrir una nueva página y a ver cuántos anuncios puede bloquear nuestro bloqueador de anuncios. Abro una pestaña nueva, pongo el nombre de una página. Y, pues, en principio aparece todo bien, que no tiene por qué ser anuncios maliciosos, simplemente que a veces es un poco molesto entrar a una página y que quieras descargar o ver lo que quieras ver y que estén todo el rato saltando anuncios y no puedas realizar la actividad que quieres realizar con tranquilidad. Entonces, lo que hace esto es quitar o bloquear los anuncios que suelen ser molestos. Y, como podemos ver aquí, pone 26. Entonces, 26 es el número de anuncios que se han podido bloquear. Pone anuncios bloqueados, 26 es en esta página. En total, estos son todos los anuncios que ha podido quitar este bloqueador de anuncios. Si, por ejemplo, hay algunas páginas en las que puedes entrar, pero no te deja ver su contenido porque tienes un bloqueador. Entonces, ahí ya es decisión tuya si seguir queriendo entrar a esa página o no. Entonces, si, a pesar de que te indica que no te puede abrir esa página porque tienes el bloqueador, tú quieres quitarlo y acceder a esta página, puedes desactivar el bloqueador. Puede ser una sola vez, o sea, solo por esa vez que entras en esta página o cada vez que entres que se desactive automáticamente el bloqueador. Entonces, tienes estas dos opciones. De blocarlo más sola vez o bloquearlo siempre. Entonces, el adblock no es el único bloqueador de anuncios. Hay muchos más que nos ofrece la web store. Si pongo bloqueadores, bueno, bloqueador, estas son todas las opciones que nos ofrece. Algunas son de pago y otras no. Y las que son de pago ofrecen más servicios, pueden ser también detectores de virus y te los puede eliminar. Eso ya es, depende de lo que necesite cada uno. Otra extensión de la que quería hablar es el VPN, que es una extensión que nos ayuda a poder ver contenidos de otros lugares a los que no podemos acceder. Con nuestro navegador, debido al lugar en el que estamos. Por ejemplo, si tienes la aplicación Netflix, Netflix te ofrece una programación dependiendo del país en el que estás. Si, por ejemplo, yo quiero ver una serie que está en Netflix, pero no está en Netflix España. Está en Netflix de Estados Unidos. Y para poder acceder a esta serie, tengo que estar en Estados Unidos, una buena forma o la mejor forma que tendría para acceder a esta serie sería tener una VPN activada. Entonces, lo que nos ofrece la web store es una aplicación que nos permite hacer como si estuviéramos en este sitio. Entonces, pongo VPN en el buscador. Y le doy a buscar. Entonces, esta es una de las mejores que hay. Y es la que voy a descargar. Y así podemos ver cómo añadir la extensión en nuestro navegador. Le doy a añadir extensión. Se ha descargado ya. Entonces, ahora mismo nos aparece aquí como nos aparece el álbum. Pero eso no significa que no esté todavía. Lo podemos ver aquí en el botón de extensiones. Y para que aparezca ahí arriba, le damos a ampliar, a fijarlo. Entonces, ya está fijado. Para poder utilizarlo, le doy al icono. Y pues nos va explicando todas las funciones que tiene. Y el manejo es bastante simple, la verdad. Seleccionar el país de que queremos ver el contenido. También hay servidores para reproducir, reproducción de contenido. Añadir la ubicación a tus favoritos. Y ese es el botón para encenderlo. Entonces, es básicamente darle a encender el botón. Pero no funciona todavía porque tengo que seleccionar el país en el cual quiero ver su contenido. Le doy a Estados Unidos. Y ya se ha encendido. Entonces, ahora si entro a la aplicación de Netflix. Y ya puedo poner el nombre de la serie a la que quiero ver. Y lo vería como si estuviera en ese otro sitio. Ahora, a lo mejor, si, por ejemplo, quiero ponerlo en español, tal vez todavía no esté traducido en castellano, esté en latino. Porque muchas de las series que no nos aparecen es porque no están traducidas o simplemente porque no lo ofrecen en ese país. Entonces, otras utilidades que se le puede dar, aparte de plataformas de streaming. Es si, por ejemplo, estás en otro país. Y utilizas una aplicación que es única. Este país tiene documentos, tienes cosas ahí. Viajas a otro país y quieres acceder a la página. A la que tenías acceso anteriormente, pero no te deja porque estás fuera. Entonces, activas el VPN y puedes acceder a esa plataforma a la que solo podías acceder estando en ese sitio. Y básicamente es eso. Es bastante intuitivo, la verdad es muy fácil de usar. Pero es bastante útil. Y hay un montón, hay un montón de aplicaciones que nos ofrece el web store. Que muchos son gratuitos. Algunos son gratuitos hasta cierto punto y luego son de pago. Pero están bastante bien. Es cuestión de ir curioseando y buscando lo que nos puede ser de utilidad y nos puede servir al día a día. Así que nada, básicamente esto es todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.